El lunes 2 de noviembre, cumpleaños Florencia Colombo, le adelantamos un saludo y unas merecidas felicidades y ya es tiempo de presentar el segmento de belleza y glamour. Hola, ¿qué tal? Yo soy Belén Morales, experta en belleza de la farmacia Petronal Junín. Esta semana le voy a contar sobre la línea Eximia. Eximia es una gama completa de tratamientos preventivos, restauradores para la salud y la belleza de la piel. Voy a hablar sobre la Cellular Power Complex. Es un tratamiento potenciador celular. Contiene un complejo de ácidos hialurónicos y calcio, que actúa eficazmente sobre las líneas y las arrugas. Esta línea, aparte de tener estas cremas, tenemos todos muchos lanzamientos. Lo que es la línea de limpieza, lo que es firmeza, efecto listing, hidratación y luminosidad de la piel. La línea Eximia, tanto como yo y mis compañeras, tenemos mucho para ofrecerles y asesorarles. Los esperamos en Farmacia Petronal Junín, esquina Mendoza. Los esperamos en Farmacia Petronal Junín, esquina Mendoza.